Hola, ¿qué tal amigos de Monterrico Noticias? Bienvenidos al informativo. Mi nombre es Kimberly Alcarrás. Vamos a comenzar entonces rápidamente con el informativo. Ya la semana pasada veíamos el triunfo de Price Choice. Tuvimos el triunfo de Gaspar, de marinero de luces, que mostró sus ligerezas. Este macho alazán de dos años. Esta semana tenemos tres importantes clásicos. Tenemos el domingo el baldomero aspillaga, donde el favoritismo le corresponde a Nieto Mireio. También tenemos el clásico Río Payanga, que se correrá en la novena del sábado. Recordamos al crack Río Payanga, ¿verdad? Este clásico se correrá sobre una distancia de 1.400 metros en la pista de Césped. Aquí el favorito es Don Juan. 14 votos lo acompañan en la cátedra. Irá con la monta de Benjamín Cachapadilla, el pupilo del Estud Jet Set. Es el favorito de la prensa especializada. Y ya vamos a ver su apronte dentro del noticiero. Vamos a empezar rápidamente con la primera nota. Tenemos una entrevista a José Reyes, que esta semana cuenta con 14 votos. También tenemos una entrevista a Juan Carrasco, que para esta semana cuenta con 7 montas. Vamos a escuchar qué nos dicen. Los encontrados con José Reyes reapareciendo un par de semanas de descanso. Vienes con fuerza. Así es. ¿Vas a ayudar a Mael Estiquervas? Que la vez pasada le tocó a Gran Profeta, un lote complicado. Ahora de afuera, creo que esta serie es un poco más aparente. Sí, sí. La anterior tuvo un poquito de problemas a la partida. Quedó atrás. No fue la carrera que esperaban. Ahora el caballo, como te dices, pica parte por fuera. Mejor colocación. Y el lote es aparente, claro, para él, ¿no? Ese día no picó bien. Se enredó en las primeras instancias. Y el lote era exigente. No se podía dar esas ventajas. Ahora creo que de afuera no va a tener problemas. Y salvo Dr. Limón y Fluminante, que son complicados, él puede estar ahí definiendo. Sí, sí. Dr. Limón va por dentro, ¿no? Fluminante, otro gran rival, viene a ganar. Pero el caballo con una buena partida y esa colocación le va a ir muy bien, ¿no? Juan Carrasco en el programa. Vas a llevar a pacto de amigos. Más que tú, nadie lo conoce.